Los micrófonos, así es que para todos los que están por ahí sin pedidos, vamos a empezar, compañeros, y no ponen fotos, lo otra cosa es ponerse a uno, divertido y pasarlo a toda, hoy en este cumpleaños, de Rumpa, Julio Vicente, señor, así es que bueno, ya casi estamos comenzando, gastando las patatas del río. Bien, con boquitillo, ¿no? Rumpa Blanco, ¿cómo? Hola amigo, puro Tijuana, puro Tijuana, Sinaloa, todo. ¡Vámonos con el abuelo! 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 ¡A ver, tú escuchas el rito de la casa de los militares! Y para correr el momento, vamos a poner el corrido que se vea la casa de los militares. ¡Vámonos con el abuelo! 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 y silencio porque se juntan a ti y si hubiera un pueblo libre y también en el rito y este sabor que lo debo para que no olvide en el rito y este sabor que me ha dicho una batalla tu palabra está batalla y no la importa la vencada que es un mar que es el cielo y quitarla en el rito como dice como dice el rito esta batalla que es el cielo que es el caballo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!